Saludamos a Antonio, uno de los empresarios que más años han estado en la feria de San Pedro y la feria de Marbella, tanto la de día como la de noche, han participado desde hace muchos años, no solamente empezaron sus padres, su madre, que es un encanto, con su hermana, su familia, su pareja, todos han desfilado por la feria. Y hoy saludamos a Antonio con un poquito de pena, todo, por parte del MAS y por nosotros también, que lo hemos visto año tras año. Y hoy hemos echado de menos la casita a la patata. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, por decir buenas noches. Bueno, con cara de pena y de tristeza este año, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no está la casita a la patata en el recinto feriano? Pues mira, este año la verdad es que ha sido una pena. El sistema que han optado el ayuntamiento por hacer el reparto, ha sido a través de licitaciones, ha sobrecerrado, y entonces han entrado gente de otros sitios, de otros lugares, y la pena que ha sido que la han hecho con que el 100% de la licitación adjudicada a las personas sea por solamente, simplemente, duro decirlo, por el dinero. En cambio, las casetas, las casetas tienen una licitación para que la gente no puedan entrar, la gente de afuera tiene una licitación de que el 60%, o no sé qué porcentaje es dinero, pero otro porcentaje es por la antigüedad, que es la pena que no la han hecho de esa manera para que realmente respete la antigüedad de las personas. O sea, hay puestos que realmente a lo mejor llevan muchísimos años y no hacen bien las cosas y es normal que se pueda tener la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Pero hay personas que, como nosotros, que la casita a la patata, que después de 30 años nosotros, con una tradición que, por ejemplo, a mí me ha saltado lagrimones ahora de dos chavales que nos recuerda de cuando teníamos local aquí en San Pedro de Alcántara, que han salido de trabajar y han venido precisamente para comprarse su patata. Han dicho, oye, oye, mira, tú eres de la casita a la patata, ¿dónde estás? Y digo, no, no, este año no estoy. Hoy he venido precisamente porque quería informar a toda la gente de Marbella y toda la gente de San Pedro que la casita a la patata este año no está por motivo de una licitación que se ha hecho a sobrecerrado, ¿vale? Y por dinero, simplemente. Esto que acabas de mencionar, de la anécdota de esta noche, la has subido ya a Facebook para que se vea que es verdad, ¿no? Que esto ha pasado real. Y encima tenemos que decir que el parking vale un euro, que no es gratuito, ¿no? No, no, no. El parking vale un euro. Sí. Si no, es que el muchacho me lo ha dicho y me dice, me dice el muchacho, joder, tío, que he venido por la papa y me ha costado. Ahora que me doy media vuelta, en cinco minutos me ha costado un euro el parking. Y si no me ha comido la patata de Arida, Antonio. Pero bueno, ya está. Esperemos que el año que viene que esto sirva a mí. A mí, por ejemplo, no tengo ningún problema por decirlo, porque si es verdad que mi padre ha sido la constancia de que mi padre se fue hace un año y medio y la constancia de que estoy en la feria es por la tradición, ¿no? No, no porque me haga falta, pero... Una pena, Antonio. Dame un beso y verás a ver si esto se arregla para el próximo año, porque yo creo que ya no va a tener arreglo, ¿no? Ya está empezado, arrancando... Este año no hay, no, 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 no hay... No, bueno, me han llamado unas amistades, mira que tenemos una caseta que te podemos meter, no sé qué, no sé cuánto. Digo, no es así. Tiene que ver un poquito de respeto, tiene que ver dignidad. Las personas tienen que valorar, el gobierno está jugando a nivel nacional, a nivel nacional, en todos los sentidos están jugando con las personas, no están haciendo las cosas bien, miran otros detalles y se está perdiendo lo que realmente es la esencia de las cosas buenas y las cosas bonitas de las tradiciones y muchísimas cosas. Y es una pena que la casita de la patata, después de la reputación tan grande que tiene a lo largo de la Costa del Sol, este año no puede estar simplemente por dinero. Pues me dicen, no, es que había unas licitaciones, no sé qué. Sí, pero yo no voy a poner más de 4.600 euros que se ha apostado por mi puesto, mi puesto en mi sitio, mi sitio ha salido a sobrecerrado y la han cogido una persona que ha puesto 4.600 euros que la ha puesto de afuera y da igual de dónde venga el dinero. Entonces me da igual que la gente que puedan coger represaria o no haya represaria, pero estas cosas no pueden pasar, que tienen que ver las mismas licitaciones igual que las casetas, que se respete las antigüedades y que respete las tradiciones de la gente, que hagan las cosas bien porque es importante, como dice en la licitación, sale diciendo por el bien de no sé qué, no sé cuánto, por las mejoras de tal y igual, el 100% por el dinero. No es por el dinero. También tienen que velar por la seguridad y por la atención de la gente, de la comida, del bien a ser. Nosotros nunca hemos tenido problemas y nosotros tenemos una gran reputación y siempre hay alguien de nosotros que vela por la seguridad de la alimentación y que salga perfecto por dar, porque es así, ¿no? Tenemos que hacer las cosas así. Yo no puedo hablar malamente de nadie, pero por nosotros tenemos la garantía de que hacemos las cosas muy bien. Esa es la tradición, nos conoce muchísimo la gente y la verdad es que es muy orgulloso y para nosotros es una gran pena no estar este año en la Feria de San Pedro simplemente por dinero. Dile algo a tus clientes, porque seguramente muchos de ellos van a venir y no te van a encontrar. Y bueno, ¿qué quieres decirles también a esos clientes fieles, año tras año? Nada, señores, el año que viene, el año que viene, viene, viene elecciones. No, no, decirle a la gente de nada, que estamos en las redes sociales, en la casita de la patata, estamos en Facebook, en el Instagram, en la casita de la patata oficial, que nada, que darle un saludo como todos los años y un fuerte abrazo, que apuesten por sus tradiciones, por su pueblo, por su feria, que para nosotros es una grandísima pena que no estemos nosotros este año, pero que disfruten y darle un gran saludo a toda la gente de Marbella y San Pedro Alcántara, que sigan disfrutando de sus ferias y de sus fiestas y un fuertísimo abrazo, que os echaré muchísimo de menos. Esperemos que en la próxima tengamos aquí la casa de la patata. Gracias, Andrés, por atender. Lo interemos, lo intentaremos.